Deja, empezamos con esta entrevista. ¿Cómo te llamas? Gerarda Gutiérrez Vega. ¿Y cuántos años tienes? 82 años. ¿Qué año naciste? El año de 1937, el 19 de septiembre. ¿Y cuáles son los papás tuyos? José Gutiérrez y Teodora Vega. ¿Y tuviste algunos otros hermanos y hermanas? Cinco hermanas y cuatro hermanos. ¿Y dónde naciste? En Cerrito, San Luis Botosé. ¿Y en dónde quedas, pues, si nadie sabe dónde? En México. Bueno, deja, empezamos con esta entrevista a preguntarte de tu historia antes que naciste. ¿Qué ocurrió antes que, antes de tu nacimiento? Muy bueno, papá. Cuando, antes que yo naciera, mi papá murió. Él murió el 10 de mayo. Y mi mamá quedó viuda de 25 años. Y teníamos, mis papás, tenían de qué valer, de todo. Eran, bueno, eran ricos. Pero un hermano de los grandes, el mayor, cuando ya él murió, le vendió todo a mi mamá. Todos los bienes que teníamos, todos los vendió. Y nos dejó en la calle, y nomás el sur solar, para vivir. Cuando yo nací, ya no teníamos nada. Mi mamá ya andaba trabajando en casas para mantener a las más niñas que tenía. Y cuando yo ya crecí, yo, ella ya iba a trabajar a las casas, a lavar, a planchar. Y yo me quedaba haciendo el quehacer de la casa. Para cuando ella llegara, ya estaba todo listo. La comida y todo, la arreglada, la casa. Porque ella se iba a trabajar. ¿Y por qué crees que tu hermano vendió todos esos solares? Porque le vendía a mi mamá los papeles de los bienes que teníamos para venderlos. Vendió solares, vendió vacas, vendió todo lo que nos vendió. Y para andar, por ahí él, andando, andar de más. Y nos dejó en la calle. Así es que mi mamá tuvo que ponerse a trabajar para darnos a comer a mí y a mis hermanas. Y ya luego yo, ya me puse más grande, crecí y me casé a los 18 años. Me casé yo. Ya se quedó mi mamá sola, pero yo no la dejé. Yo le ayudaba con poquito de lo que yo tenía, lo que me daba mi esposo. Le ayudaba para que tuviera ella. Y mi esposo era, mi esposo mío era Darío Valdera Salmazán. ¿Cómo fue? ¿Por qué se conoció? En la calle nos conocimos y ya él me buscó y ya nos hicimos novios y ya nos casamos. Él es del año de 1934, del 25 de octubre. Y tuvimos, yo tuve nueve hijos. Y ahorita ya nomás tengo ocho. Seis hombres y dos mujeres. Nada más. Antes de continuar con la vida tuya que tuviste con los hijos y tu esposo, te quiero preguntar si hay un momento que te recuerdas mejor, un recuerdo de nula que tuviste en tu niñez. No fui muy alegre porque mi mamá no me dejaba salir a la calle. Siempre andaba ella conmigo porque ella fue muy delicada con todos nosotros, mis hermanas y yo. No nos dejaba andar en la calle, ni en fiestas, ni en nada. Nos tenía ahí en la casa. Jugaban nomás a las escondidas, a las víboras de la mar. Y otras cositas más, a brincar el columpio, a brincar la riata. Y eso era lo que jugaban cuando estábamos solteros. Entonces, ¿estás regresando de tu vida con mi abuelo? ¿Cómo fue que creaste a mis tíos en mis tías? ¿Cómo creé a mis hijos? Con mi esposo. Él murió hasta cuando ya tenía a mis hijos grandes. Yo creé a mis hijos igual que mi mamá, trabajando cuando quedé viuda. Yo quedé viuda de 36 años. Y me puse a trabajar para mantener a unos hijos que me habían quedado chicos todavía. Porque mi esposo falleció. En el año de 1986 murió él. ¿Y entonces fue difícil para ti para crear los últimos niños? Sí, porque ya nomás tenía dos todavía que tener que estudiarlos, que darles educación bien. Y me puse a trabajar poquito que yo ganaba, poquito que me daban mis otros hijos, salí adelante a estudiar a mis dos hijos que yo quería estudiar. Y ya después me sacó un hijo de trabajar y ya no trabajé. Me puse en mi casa para ir a cuidarlos, a mis muchachos que se casaran. ¿Puedes decir algún cuento de cómo eran los hijos tuyos? Mis hijos crecieron y eran unos niños muy buenos porque así los edoqué yo. Trabajaban y me daban mi dinero para mi mandado, para comer y todo eso. Pero fueron buenas personas y siguen siendo porque todavía me dan dinero para mi casa, para tener que comer de hoy que no me haga falta nada. ¿Ya con el tema de tus hijos, ya cuando crecieron ellos, tuvieron hijos de ellos también? Sí. ¿Todos tuvieron hijos o algunos hijos? Seis tuvieron familia y nosotros dos no tuvieron. ¿Y entonces cuántos nietos te dan tus hijos? Los nietos que yo tengo de todos mis hijos son 12 nietos. ¿Y también creaste a los nietos junto con ellos? Bueno, les ayudé a criarlos, pero yo darles dinero no porque no tenía. Lo que me daban ellos era para mi gasto. Pero sí se los cuidaba, se los crié muy bien, los crié como criaron mis hijos. En conclusión con el tema de tu historia, ¿algo más que quieres decir sobre tu historia? Bueno, pues yo ahorita quiero, me gusta venir a pasear acá con mis nietos que tengo, con mi hija que está casada acá, vive por el otro lado y vengo a ver a mis nietos y a pasearme. Y otro hijo que tengo también aquí en el otro lado, también vengo a verlo. ¿Y cuándo fue la primera vez que viniste a este país? Vine en el 2004 a ver mis nietos y dos mis nietos que tengo. ¿Y cuántos años tenías cuando viniste a la primera vez? Tenía 45 años. ¿Y alguna cosa que te gustó de este país? Bueno, me gustó porque está muy, está muy bien aquí con tantos chicos, pero no me hallo porque tengo los otros allá en México, por eso, pero está muy bien. Estoy muy a gusto con ellos aquí, porque no me hace falta nada. Les voy a enseñar unas fotos, ojalá pueda hablar sobre lo que mire. Esa señora que voy a decirles es la mamá de mi esposo, se llama Francisca Valderas Almazán y tenía a mi esposo como de ocho años. Era Darío Valderas Almazán, estaba chiquito todavía. Ella lo crió porque su mamá de él se había muerto y ella lo crió. Y ya después, cuando me casé, ya mi esposo me había dado una foto. que estaba el soltero, que estaba el soltero, ya estaba el grande, tenía 22 años. Y ya fue cuando nos casamos yo, yo de 18 y él de 22, nos casamos los dos. Y aquí, y luego su familia de él, aquí está, aquí las tengo todas. Juvencia, Alegunda, la abuelita, Tana, tía Pancha. Esa son su familia de él, que tenía él, cuando él estaba chiquito. Y yo estoy aquí, en la foto, cuando tenía 19 años, porque de 18 me casé. Y ya de 19 estuve el primer rifo. Y aquí, aquí las tengo, y aquí estoy en la foto. Bueno, ya vamos a terminar esta entrevista muy pronto, pero antes, alguna cosa es lo que quieres decir algo más.